En efecto, así es. Bueno, uno de los temas que se trataron anoche en la sesión del Consejo Municipal fue el tema de dos rutas importantes. En el ascenso al Cerro de la Muerte desde San Isidro del General a la capital y también desde San Isidro del General hacia Dominical. El Grupo de Acción Territorial de Pérez Celedón se hizo presente con el objetivo de plasmar una iniciativa en la cual se ha venido trabajando muchísimo por parte de este grupo y se solicita el apoyo de la municipalidad para dar el seguimiento correspondiente a esas gestiones. Ellos se enfocan sobre todo en el tema de estas dos rutas. Recordemos que en el acceso hacia el Cerro de la Muerte, hace algunos años atrás, se construyeron algunos carriles de ascenso. Esto ha permitido descongestionar un poco más el tránsito en ese punto específico, sobre todo cuando transitan vehículos pesados por la zona. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, del Grupo de Acción Territorial, que se construyan más de estos carriles de ascenso en puntos específicos. Las propuestas son, veamos esta imagen, carril 1 de ascenso en la auxiliadora, propuesta 2, carril de ascenso en el sector de nivel, carril de ascenso en Faraya, carril de ascenso después de Faraya, también el carril de ascenso Unión Vuelta Las Monjas, ahí también es otro punto específico, como se observa en esta imagen, carril de ascenso Unión, carriles existentes, la 7 es carril de ascenso en el kilómetro 112, carril 8 de ascenso en el espaldón largo, kilómetro 113, y también hablamos del carril de ascenso en la entrada en Tierra, carril de ascenso antes del Tolomuco, carril de ascenso Tolomuco La Hortencia, carril de ascenso Espaldón Trapiche de Nayo. Esta es la propuesta que hacen precisamente en esta ruta 2, el total de la inversión sería de 5.372 millones de colones, con una longitud en total de 9.230 metros, específicamente hablamos de este sector. El representante del GAT, esto dijo al respecto. Queremos trabajar en forma conjunta con el Consejo Municipal, con la Municipalidad, para que realmente hagamos algo en forma conjunta y que hagamos presión, ya sea a la Asamblea Legislativa, ya sea a la Presidencia, porque si usted va a ir al Ministerio, el Ministerio de Respuesta lo sabemos clarísima, que no hay plata y no tiene cómo conseguirla. Entonces yo creo que esto hay que hacerlo en forma, no estamos pidiendo que sea a corto plazo, puede ser a corto y mediano plazo, ¿verdad? Ahí con la ayuda de la Alcaldía, con la ayuda de ustedes, empezar por la Asamblea Legislativa, presentando estos proyectos, para que le puedan dar una asignación presupuestaria y ver de qué forma vamos trabajando y a poquito esto, porque yo creo que esto sí tenemos que hacerlo. Bueno, ¿cómo es posible? Pero hoy no tiene un aeropuerto, digamos que, no, no tiene un aeropuerto, es una pista de atrizaje ahí que vienen algunas emergencias y nada más, pero si ustedes ven, todas las rutas a la región es sumamente complicados. Si está aquí un invierno muy bravo, entonces resulta que no podemos entrar por el cerro, porque se nos derrumbe el cerro. Ya nos están poniendo peros para entrar por la 2.43, por todo el tema que tenemos hoy, conocimiento. Entonces yo creo que es importante tener nuestras rutas de acceso bien definidas, bien claras. Esos son trabajos que hay que hacer, ¿verdad? Entendiendo que el país, el país somos todos. Pero también en la propuesta incluyen obras, trabajos importantes en la ruta, que es la 243, que comunica entre San Isidro, D.L. General y Dominical. Aquí también la intención es realizar algunas obras importantes, por ejemplo, en el sector del Puente Lollón, Río General, Soda a las Vueltas, Salto de San Juan, Los Chorros, La Alfombra, Platanillo, por el sector de Lectilandia y Barú. Ahí estamos hablando que la longitud de todos estos proyectos que se pretenden hacer serían de 1.035 metros y la inversión superior a los 500 millones de colones. Según indican en el Grupo de Acción Territorial, bueno, son muchísimos recursos. Estos estudios, estas propuestas se han trabajado de la mano con el personal del Consejo Nacional de Vialidad de la Zona. En primera instancia se le mandó la carta a la presidencia. La presidencia dijo, se lo manda el ministro del MOB. El ministro del MOB dijo, se lo manda el ministro del MOB. El ministro dijo, voy a mandar a Julano. Entonces, eso viene en cadena para atrás, para atrás, ¿verdad? Y uno esperaría que sea un tema, digamos, de alta jerarquía, que lo tome para realmente le dé importancia. Entonces, sí hemos hecho eso. Ya nos reunimos con personeros del viceministerio del MOB y del CONAVE. Le presentamos estos mismos proyectos. La respuesta fue la que le dije a ustedes, no hay dinero. Entonces, ve a ver de qué forma buscan los diputados para que nos aprueben una ley o hagamos algo diferente para poder darle presupuesto. Entonces, vamos nuevamente otra vez. O sea, yo creo que eso hay que insistir, insistir, insistir. Vamos otra vez con la presidencia. Ya dijimos, ya tenemos los presupuestos, ya tenemos todo. Y vamos a ver qué respuestas nos van a dar. Pero sí queremos hacerlo también en forma conjunta con ustedes. Tal vez ahí con los diputados. Sí, hablé con Ariel y hablé con... Bueno, le mandé un mensaje a Felipe. Vi que lo dio, pero no me han contestado. Yo creo que es importante sentarnos, tal vez los diputados, ustedes y nosotros, para darle forma más a la forma de cómo seguir en este proceso. Al respecto, los regidores en el Consejo Municipal de Pérez se le manifestaron todo su apoyo a estas propuestas que fueron presentadas, igualmente por parte de la Alcaldía Municipal. Puede hacerse hasta en menos de esos costos, porque uno sabe que el Mo pone una cosita, el Conavi pone otra cosita y ahí todos vamos poniendo una parte para todos y cada uno. Se trata de retomar, lamentablemente, pues nos hemos adormecido. La figura de sobreactivación en aquel momento, a la cabeza de don Gustavo, pues fue de muy buena forma, pues, ayudar a unirnos todos esos actores. El Grupo de Acción Territorial de Pérez Celedón entregó un documento con toda esta información al Consejo Municipal, que lo trasladó a la Comisión de Gobierno y Administración. Desde ahí se estaría emitiendo un criterio de apoyo precisamente a esta propuesta para empezar gestiones importantes para que se puedan concretar, tal vez no todas las obras que ellos están planteando, sino por lo menos algunas que permitan un tránsito más fluido en estas dos rutas nacionales. En Cámaras, Alan Cascantes, un reporte de Carmen Picado Navarro, en TV Sur Noticias.